que paso mis amigos que su amigo el coteñito parma como siempre saludándole oiga qué cosa pasa en la vida todo bonito lástima que con mi mujer no se puede mi mujer mi mujer mi esposa no es una piedrita en el zapato no es una roca de este tamaño hondos y todo cojo porque es fea que es fea la mujer siempre estamos peleando siempre estamos peleando y porque oiga porque 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 ya tiene canal de paga dice cuando ha oído que tiene uno canal de paga de ser de televisión hay que este que el disque el directv y quién sabe su canal y para todo cobran hoy y están viendo su canal y todo el día y está viendo su canal de cocina porque ahorita está de moda el master chef el que sabe que chef el chef es puro chef yo no sé por qué ven tanto programa de cocina sino cocina le digo oye mira tú para qué ves tanto programa de eso de cocina de cocina y de cocina si no sabes ni cocinar dice pues yo no te digo nada cuando tú ves tus películas porno nos vemos